Hasta el área de cultivo semiprotegido llegaron los cederistas pilonenses a realizar trabajo voluntario como aporte a la producción de alimento en el municipio costero. La actividad realizada en las primeras horas de la mañana sirvió de antesala al acto municipal en salud del 63 aniversario del 28 de septiembre y al Congreso de la más grande organización de masas del país. Con la presencia del miembro del Buró para atender el trabajo político y ideológico, Deiler Machado Pérez y Andrea Santos Orduño, funcionarios de la dirección provincial de los CDR, se reconocieron como vanguardia nacional en las zonas 14, 44, 50 y 6, de igual manera los CDR 3, 9, 10 y 6 de las mismas zonas cederistas en los municipios. A su vez, se reconoció a Teresa Licea Martínez y a Evaristo Pardo Fonseca como cederistas vanguardia nacional. En tanto, Dorca Alonso Piña, coordinadora municipal de esta organización, le fue entregada la condición de municipio de vanguardia nacional, de manos del partido y la dirección provincial de los comités de defensa de la revolución. La coordinadora de este municipio pronunció las palabras centrales del acto con el compromiso de continuar en la defensa de la revolución, de mantener la condición y fortalecer el trabajo diario de los comités de defensa de la revolución junto a los cederistas pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.